¡Negro! 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 Yo tengo una negra que me dice así Yo te quiero negro, negro de mí Ven que soy tu giro, negro caravalí Con mi culo zambo, esclavo nací, desde que nací negro, negro africano, ven que soy tu hermano americano. Con mi culo zambo, esclavo nací, desde que nací, desde que nací, desde que nací, desde que nací. Salsa para DJ Shoney, el dulce mentido de la salsa. Con mi culo zambo, esclavo nací, desde que 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 nací, ¡Ahí nada más! Aquí tienes la música que tú querías escuchar ¡Ay, negro, lukumi! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Un lukumi soy yo! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Oye, negrito, va!